Vamos a continuar con el con nuestro espacio. Gracias Carolina. Vamos a seguir con el contenido que tenemos hoy y está conmigo con nosotros, con todos nosotros un gran amigo quien tenía mucho tiempo que no veía Elías la Antigua, ¿cómo te está hermano? Bien, bien, bien. Placer de verte. Buenos días. Buenos días Elías. Buenos días. Un placer. Buenos días. Cuéntanos Elías. Es director de planeamiento urbano de San Francisco de Macorí un hombre de mucho tiempo en el ejercicio de su carrera como arquitecto y conoce bastante de lo que es el urbanismo yo por mi parte me he convertido o he continuado en mi labor de municipalista y así lo hacía cuando fui regidor, no dejaba pasar una situación que identificara en la ciudad y mandaba a pedirle y de hecho mandé fotos, aquí se presentaron de construcciones irresponsables pero primero yo quiero que nos explique cuál es el resultado hoy al tiempo que has pasado por el planeamiento urbano respecto al cumplimiento de las normativas de planeamiento bien primeramente buenos días sin temor a duda que esta es una escuelita una playa de profesionales con una capacidad de análisis fuera de lo normal muchas gracias a la gran mayoría aquí no hay excepción aquí no hay excepción aquí no hay excepción creta creta acaba de dar una cátedra en el mundo con 16 años enseñando cátedra a los que saben bien todos entramos a cualquier departamento con mucha visión pero en múltiples ocasiones la verdad es otra la verdad es fuerte fuerte pero sin temor a duda planeamiento hoy no es lo que era ayer cuando nosotros entramos organizamos bien el departamento el departamento está perdón tenemos un departamento organizado estamos analizando la ciudad vamos a implementar un plan regulador urbano de crecimiento o mejor dicho un plan piloto de desarrollo que permita que San Francisco dentro de un polígono cerrado comencemos a aplicar la ley pero antes de eso quiero decirles que no tenemos un fiscal municipal y eso nos hace cuesta arriba el asunto en virtud de que no hay régimen de consecuencias y eso es fuerte bueno hay una propuesta hace años de que se aperturara ya el el juzgado de paz municipal donde exista un fiscalizador de asuntos municipales pero la ventaja que tiene no tenerlo la ventaja que tiene no tenerlo porque hay un problema de especialización pero la ventaja que tiene no tenerlo que cualquier fiscalizador puede ser competente definitivamente así es someter el equipo de abogados que tiene que hacer incluso hasta administrativamente con el perdón sobre hasta administrativamente el ministerio público podría designar a alguien para que se encargue de todo un fiscalizador para que se encargue de todos los asuntos municipales por ahí andamos eso se puede hacer administrativamente sin necesidad no se está haciendo nada de eso eso son palabras no se puede hacer escúchame escúchame ya yo estoy consciente que ahí no se está haciendo perdón socratiente gente cuando digo por ahí andamos nosotros tenemos ya abogados en el asignado para el departamento estamos en combinación con el departamento jurídico y ya estamos trabajando mancomunadamente que no se hacía antes cumplir reglas mira uno de los problemas fundamentales de la república dominicana y que tiene que ver con el cargo que tú desempeñas es el asunto de el escaso espacio que existe para los parqueos y como esto dificulta la construcción de las obras esto motivó a que el presidente de la república emitiera una ley un decreto declarando la intención de que se construyeran parqueos en la ciudad como se encuentra San Francisco de Macorizo hoy de cara a esta situación y que tú puedes plantear como propuesta municipal para conjurar este déficit de parqueos que existe en nuestra ciudad si precisamente en el centro histórico urbano el casco urbano en términos general tenemos un déficit de parqueo muy alto en virtud de que la densidad ha ido creciendo la carpeta vehicular ha quedado igual la densidad ha ido creciendo quiere decir que tenemos más vehículos más vehículos sí tenemos más vehículos eso quiere decir que hay varias propuestas incluso cuando llegamos nosotros diseñamos un parqueo municipal que es la solución diseñar X cantidad de parqueos en diferentes puntos que permitan retirar esos vehículos de la de la vía eso sería una solución e incluso yo me he juntado con algunos empresarios y le he hablado que por qué no hacer un joint invention combinar capitales para crear porque es rentable bueno ya existe uno al lado del ayuntamiento y el tema el día de asociaciones de choferes que ocupan un espacio y que uno no se puede ni parar ahí porque te salgan una vez en ese sentido que se está haciendo cierto o que se piensa hacer porque se intentó en un momento determinado y no se pudo bien a raíz de que a mí me cerraran mi carro uno atrás y otro adelante porque yo estaba parqueado más me lo hicieron de mal hay muchas cosas que pasan entré hablando de esa manera hay muchas cosas que uno quisiera y no lo ha podido lograr aún pero el departamento de planeamiento urbano a través de tránsito está aplicando la ley nosotros no estamos llevando los vehículos que están mal estacionados hemos estado haciendo una serie de cosas pero la propuesta principal es construir parqueos porque no hay y sobre todo las edificaciones nosotros no las estamos aprobando sin parqueos pero hay muchas aprobadas sin parqueos hay muchas esa es una debilidad y muchas se someten con el parqueo y después no se construyen y tampoco hay consecuencias pero hoy nosotros 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 perdón le estamos dando seguimiento a los bueno hoy 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 tenemos una obra parada porque nos la depositaron con seis parqueos y la hicieron un salón comercial hoy esa obra no la han subido todavía hoy estamos mandando a cortar la parte de los parqueos porque no la vamos a dejar hacer Elías eso surge muchas veces dicen bueno pago la multa y sigo con esto si es lo que han hecho pero vámonos a ordenamiento territorial hay ciudades que se han empeñado con empresas privadas en organizar el trabajo del territorio del municipio georeferenciado donde se pueda tener conocimiento hasta del mínimo terrón de tierra que hay en el municipio para el ordenamiento territorial ¿está haciendo esa dirección algún trabajo parecido o gestión para esto o está la municipalidad interesada en eso? Gracias Julio esa es una pregunta interesante y por ahí fue que comenzamos cuando entramos a planeamiento urbano primeramente trabajamos el plano de la ciudad empalmamos los 157 barrios y las calles que faltaban he hablado con el síndico con el alcalde en varias ocasiones precisamente porque debemos hacer un levantamiento casa por casa solar con solar para georeferenciarla a un clic que tú sepas cuando se compró a quien se vendió cuánto metro tiene y así evitamos todos estos problemas que tenemos nosotros estamos resolviendo 10 y 15 casos de lindero al mes y ya conocemos muerte por lindero pero tenemos también una ley que 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 están en contraposición con la municipal y la general la general dice una cosa y aquí tenemos un manual de procedimiento el 02-2011 que nos dice hacer otras cosas entonces muchas veces el arquitecto debe determinar por razones lógicas y tácticas de cómo manejarse la planimetría en la ciudad lo que me preocupa también es que veo en Catastro títulos arrumbados veo contratos arrumbados digo contratos pero no arrumbados sino en almacenados almacenados uno encima de otro como que ya estamos en el siglo XXI ese departamento no ha llegado la tecnología ese departamento hay que tecnificarlo obligatorio y necesariamente hay que tecnificarlo si al alcalde Alex Díaz no le da el tiempo y la capacidad de la ciudad debe dejar las recomendaciones técnicas claro una ciudad regional con un aforo vehicular y una migración interna enorme nosotros hoy no somos la ciudad común somos una ciudad productora con un aforo vehicular por las cuatro polos un amable televidente pregunta que por qué se aprueban los centros la ampliación del centro de salud si no tienen parqueo para ti gracias Sócrates hermano Sócrates ese es mi hermano Moreno por la verdad Elías junto desde el muchacho fíjense me gusta esta pregunta porque nosotros si estamos trabajando hoy al siglo 21 comienza una construcción de casi 200 parqueos una torre nosotros estamos discutiendo fuertemente con el centro médico doctor Ovalle con el centro médico doctor Ovalle para la construcción de parqueos el Yoma viene con 204 parqueos y todas las edificaciones todos los negocios que albergan gran cantidad de público nosotros le estamos exigiendo parqueos y he ido directamente yo o ha ido directamente el alcalde conmigo pero hemos estado hablando con esas instituciones porque Macorís no puede seguir incluyendo el que está en la San Francisco con Salcedo como de 11 plantas y no se le ve donde están los parqueos precisamente es el centro médico doctor Ovalle que yo yo no sé cómo aprobaron eso yo desconozco cómo se aprobó no solamente eso sino que cae encima de la calzada claro porque necesita óyeme necesita por área por consultorio y por vestíbulo una cantidad de parqueos y no lo tiene ¿cómo se aprobó eso? desconozco cómo se aprobó en la sala capitulada yo no digo en la sala no recuerdo bueno sí yo creo que la primera etapa se aprobó ahí pero vamos a organizarnos porque de una vez empieza la suspicacia recuérdense que recuérdense recuérdense no no cuando nosotros si cometiste el error tiene que admitirlo y punto no 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 para nada para nada porque recuérdense que ahí estaba un edificio de tres niveles de acné casa de arte ellos lo que han hecho es reconstruir reconstruir no agregarle y ahí es que está el asunto y los parqueos se presentaron desde la Salcedo con 27 hasta donde está la planta o lo que es hoy la clínica de Aris Paula los ratos lo saben eso es parqueo en ese momento la proyección donde parqueo de los milenios en la Salcedo perdón estaba establecido es que no se construyó no se se presentaron con esa característica es lo que recuerdo pero realmente no se reconstruyó un edificio de ese nivel sino que existía uno ya y lo que se le aprueba es con los parqueos que ellos presentaron ahora de ahí a nuevos proyectos no tengo conocimiento ¿cuál es la salida de día para esa situación? nosotros tuvimos el alcalde el director de tránsito y quien les habla tuvimos una reunión con la dirección del centro médico doctor Ovalle y ellos están muy dispuestos a resolver ese problema incluso hacen propuestas de comprar al frente para hacer un parqueo en altura que albergue la cantidad necesaria para esa edificación eso sufrió una intervención una intervención esa obra era como dice el compañero Francis de tres niveles pero sabemos quien es el propietario de la esquina y sabemos quien es el propietario de la clínica de Aris Paula eso quiere decir que cuando a nosotros nos llevan los planos deben depositarnos los títulos o si están en proceso o algo porque nosotros no podemos aprobar sin unos títulos que pertenecen a los propietarios y le quiero decir algo para que lo sepan está aprobado está aprobado yo quisiera cerrar el tema entonces antes o durante la inauguración la aprobación de esa planta ya que lo vayan a inaugurar antes de que comience a funcionar el centro médico tiene que haber construido yo estoy seguro que si tú te acercas más el micrófono la gente te oye mejor los paqueos que exige el planeamiento humano para que eso funcione adecuadamente ahora en estos momentos ellos tienen otra solución y es que ellos tienen en las afueras un gran solar y van a tener una guaguita que van a dejar los vehículos fuera en las afueras de donde cerca de afuera de la ciudad no tan afuera es el planteamiento que ellos no tienen yo quiero ir a la solución nada más el día yo no estoy diciendo nada porque tenemos un público que quiere enterarse de cómo se va a solucionar es la solución que ellos no proponen momentáneamente ¿y qué ustedes dicen ante esta propuesta que ellos le hacen? bueno nosotros lo que queremos es que adquieran la propiedad donde ellos tienen ya parqueo frente al laboratorio referencia ellos tienen ahí unos parqueos que ya son de ellos ellos están tratando de adquirir esa otra parte para construirnos la torre de parqueos pero esos parqueos solamente para los médicos Elías solamente lo pueden utilizar los médicos es lo que están haciendo la mayoría de clientes ah pero no es la solución solamente utiliza eso para que lo utilicen solamente los médicos el cliente ahí no tiene la razón como dice el refrán de los comerciales el del siglo sí pero el del centro médico el de todo tiene que ser para clientes pero no no lo pueden dar por ejemplo los médicos que vayan a pie porque ellos no van no es detrás del cliente tienen parqueo pero el cliente no puede entrar solamente para los médicos lo que pasa que las sociedades en estos países la tratan a la patada ¿qué nos dice Elías? bien vuelvo y recalco el solar que ellos tienen ellos van a convertirlo en una torre de parqueo frente a referencia que va a albergar una gran cantidad de parqueo momentáneamente nosotros no aceptamos esa densidad vehicular alta que va a producir esa torre nosotros no podemos aceptar ¿cómo se llama? vehículos en esa zona ¿y la torre que se está construyendo en la Bienvenido seis niveles? en la Bienvenido en la Bienvenido Fuerte Duarte esa tiene un parqueo subterráneo hay suficiente parqueo tiene un parqueo subterráneo son suficientes nosotros investigamos tiene parqueo yo creo que ciertamente debemos de cerrar el tema con como dice Sócrates para comprender la gestión municipal frente a los retos que tiene de construcción en base al solar que poseen y donde no pueden hacer maravillas la gente tiene que no sé cómo ustedes están haciendo la evaluación porque uno de los problemas que tenemos es que también los ingenieros tienen interés de construir y más bien en vez de orientar lo que hacen es que aceptan y procuran acomodar su proyecto a lo que quiere el dueño los dueños no están aceptando parece la regla los dueños y los ingenieros siempre o los proyectistas en términos general proponen cosas inadecuadas pero allá nosotros tenemos un manual de procedimiento y un reglamento tiene que adaptarse no es porque tú quieras hacer mira esto nada más te da para tanto esto te da para esto ¿por qué? porque nosotros ahora mismo ahora mismo en estos momentos planeamiento urbano no permite edificaciones sin parqueo claro es bueno escucharlo punto y aparte hay una cosa que me preocupa antes de que nos vayamos que es importante para el desarrollo de la ciudad de la sociedad se está haciendo prácticamente imposible comenzar un proyecto de construcción tú tienes que comenzar un proyecto y todavía a los nueve meses no te han aprobado cómo comenzar ¿cómo vas a hacer? porque el planeamiento urbano y otra pública para aprobarte cualquier cosa se te van meses sin que tú puedas comenzar un proyecto pero por el ayuntamiento las dos obra pública y el ayuntamiento no pero obra pública es más rápido me has dicho no pero cómo va a ser más rápido dependiendo de la envergadura de proyectos que tú haces se puede tomar hasta un año que te aprueben cosas para tú comenzar una estación de combustible una planta de gas lo que sea y hay una disposición en el ayuntamiento que habla de que se le pondrá multa a las personas que hayan comenzado una construcción sin que se le haya aprobado ¿qué pasa con eso? ¿tú no piensas que se le está poniendo mucha retranca al inicio de los proyectos de construcción? que bien bien en planeamiento urbano no hay retranca para ningún proyecto el proyecto entra es evaluado desde la tenencia de la tierra se agrimensura pasa por el departamento de arquitectura viene donde mí pero que eso se hace en un solo día en un solo día nosotros hacemos eso llega a mi departamento llega a mi departamento y un proyecto nosotros le decimos a esta población que si pasa más de dos días vayan al departamento porque no hay razón para que un un proyecto pase punto y aparte depende si es un proyecto especial que tiene que ir a la UGAN al departamento de medio ambiente medio ambiental entonces ahí desde que ahí es chequeado baja donde nosotros y de ahí tiene salida de una vez a la sala capítula hay no hay cuello de botella no 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 son dos departamentos que no tienen cuello de botella debo decirle perfecto que por una soquetada de Feli y el grupo que gobernaba no se llevó a cabo está aprobado el sistema georreferenciado a raíz de que esto cambió en el ayuntamiento pueden buscar la resolución recogerla y actualizar lo que costaría y está todavía está todavía y ya está eso es algo para retomarlo y para para terminar ya nosotros también tenemos la planificación y todo hecho para aplicar la georreferenciación magnífico muy buena noticia señores gracias a nuestro gran amigo Elías la antigua por estar con nosotros y darnos estas informaciones director de planeamiento urbano del ayuntamiento municipal de la ciudad de San Francisco de Macorís un gran amigo un gran profesional de la arquitectura que siempre ha estado muy ligado a los asuntos de San Francisco gracias Elías